Para el año 2040 y bajo el enfoque de Escuela Aplicada, que consiste en combinar la teoría y la práctica, la ESAP será la entidad nacional líder en la promoción del conocimiento del saber público, fomentar el desarrollo de habilidades y procesos de innovación en la administración pública a nivel nacional y territorial.